Belgrano y su idea de unión de la nación tan vigente para nuestros días, antes de morir Manuel Belgrano escribió su autobiografía, según confesó no sólo para que fuera útil a sus paisanos sino también para ponerme a cubierto de la maledicencia y es que no pocos enemigos se había ganado este criollo a lo largo de las luchas independentistas, queremos recordar sus reflexiones sobre la necesidad de la unión interna como la joya más preciada de las naciones, procurando indagar en la historia de los pueblos la causa de la extinción de su existencia política, habiendo conseguido muchos de ellos un renombre que ha llegado hasta nuestros días, en vano hemos buscado en la falta de religión, en sus malas instituciones y leyes, en el abuso de autoridades de sus gobernantes, en la corrupción de costumbres y demás, después de un maduro examen y de la reflexión más detenida hemos venido a decir que cada uno de aquellos motivos y todos juntos no han sido más que causas o mejor diremos los antecedentes que han producido la única, la principal, en una palabra la desunión, por el contrario la unión ha sostenido a las naciones contra los ataques más bien meditados del poder y los ha elevado al grado de mayor engracimiento, ella es la única capaz de sacar a las naciones del estado de opresión que las ponen sus enemigos, devolverlas a su esplendor y de contenerlas en las orillas del precipicio, por lo tanto es la joya más preciada que tienen las naciones, fue un hombre que se preocupó más por el otro, por el prójimo que por sí mismo, lema que debería prevalecer en todo dirigente de cualquier nación